Qué tal chicos, chicas soy Kike Arnaiz, me dedico profesionalmente a viajar, no tengo casa, solo tengo las cosas que hay en estas dos mochilas, así que ya era hora de hablar en este canal un poco sobre mi estilo de vida, sobre cómo es vivir de viaje y para ello me ayudé de instagram, puse un cuestionario y me enviasteis miles de preguntas, algunas divertidas, algunas troll y sobre todo muchas interesantes para ayudarme a hacer este vídeo, así que las he agrupado y voy a responder un montón de cosas sobre trucos, qué llevo en las mochilas, algo que parece que os interesa mucho que es el dinero y nada chicos si queréis ver cómo es vivir viajando, quedaros en este vídeo porque vamos a hablar de cosas muy interesantes. Bueno yo tenía una casa en Barcelona, vivía allí, tenía mi trabajo, tenía una pareja, mis amigos, todo y me empecé a dar cuenta de que mis ingresos la mayoría venían online de internet, de que mi trabajo no lo tenía que hacer en un sitio sino que lo podía hacer en cualquier parte y además bueno punto de inflexión fue que lo dejé con mi pareja y entonces dije ahora si no tengo nada que mete aquí, sólo quiero Barcelona por mis amigos así que cuando quiera voy a venir a verlos y ese día pues le di las llaves a otra persona, hice la mochila y me fui a viajar. Desde entonces he estado en bastantes países, me preguntáis cuántos no lo sé, sé que son más de 40 pero no llevo la cuenta porque tampoco me parece como una carrera de países. Pero bueno, he estado en muchos sitios bonitos así que elegir qué me gusta más también sería muy complicado desde las auroras boreales en el polo norte, los bosques de Costa Rica, las montañas de China, las playas de Malasia, en fin... Sudamérica es algo que tengo muchas ganas, que me preguntáis que cuándo voy y espero que muy pronto. Vale, muchos me preguntáis qué llevo en las mochilas, en esta mochila llevo todo el equipo fotográfico y hablaremos de ya en otro vídeo para que sepáis qué cámara, objetivos, cómo me lo monto todo pero vamos a ver qué llevo aquí, qué llevo de ropa para viajar. Llevo una gorra, un sombrero, un jersey, dos camisas, cinco camisetas, también llevo un pantalón corto, uno largo, sandalias, deportivas, ropa interior y también una toalla y un neceser con las cosas para higiene. Vale, como habéis podido ver, la mayoría de ropa que llevo aquí es para este clima, para el verano, para el clima templado. Cuando voy por ejemplo en invierno, que estuve en el polo norte, pues tuve que comprar ropa, tuve que pedir ropa. La mayoría de mi ropa es de segunda mano y muchas prestadas por amigos, así que bueno, tengo casas de amigos por el mundo que me van dejando dejar prendas o incluso la casa de mis padres. Lo ideal es viajar con lo mínimo posible para que la mochila pese muy poquito. Respecto al idioma, hablo inglés, fluido y español poquito más. Pero sí que tengo una nota, una nota en el móvil, con un montón de palabras, pronunciaciones, etc. en diferentes idiomas. Según el paisaje que llegue, me apunto cómo se dicen las cosas básicas y eso siempre es muy útil para manejarte en el país. Aunque por lo general en inglés te entiendes en casi todos los países, me ha pasado en lugares como Laos o China, que no ha hablado nada de inglés, pero bueno, nos hemos apeñado con gestos, hablando a través de intérpretes. Bueno, ha llegado la hora de hablar de esa pregunta que es ¿cómo me gano la vida? En fin, el dinero. Vale, vivo de la fotografía. Hago fotos para revistas, para marcas, vendo fotografías y vídeos online. Hay muchas maneras de vivir de la foto. Ya hice un vídeo sobre cómo me gano la vida con la fotografía que podéis ver aquí, por si queréis aprender vosotros también. Pero hay muchas otras formas, no solo con la fotografía. Si tenéis alguna habilidad, por ejemplo, podéis vivir dibujando, podéis hacer manualidades, podéis tocar música, o incluso podéis tener un blog, escribir o hacer trabajos temporales. Por ejemplo, ser camarero, trabajar en un hostal. En fin, hay muchas maneras como trabajar en granjas, etc. Hay miles de formas de poder mantenerse viajando. Lo más importante es considerar que cuando viajas no estás de vacaciones. Y me refiero a que no estás pagando un vuelo en temporada alta, no estás pagando hoteles super caros, resorts, o lo más importante de todo, no estás pagando una casa, no estás pagando un coche, una hipoteca, gastos fijos, etc. Considera, por ejemplo, que viajar en países que son mucho más baratos que, por ejemplo, España, si, por ejemplo, vas por el sudeste asiático, los hostales te pueden costar 5 euros la noche, o menos incluso. Eso en un mes es que no es nada. Que tú piensas, ¿cuánto te gastas un fin de semana saliendo en discotecas, tomándote copas, cenando por ahí, etc.? Probablemente te vas a gastar lo mismo que un mes entero viviendo en Camboya, por ejemplo. Así que creo que no es una cuestión de dinero, sino más bien de ganas y de motivación para decir, me lanzo y voy a por ello. Respecto a donde duermo, muchas veces utilizo casas de amigos, utilizo casas de acogida, coachsurfing, que es para alojarse gratuitamente, pero normalmente sí que alquilo habitaciones o reservos hostales. Sobre cómo reservar hostales baratos, casas baratas, sobre cómo encontrar alojamiento gratis, ya hice un vídeo que os dejo por aquí en el canal que podéis ver. En cuanto a la comida, si cocino, si compro por ahí, por lo general busco hostales o sitios que tenga cocina para poder hacer mi propia comida porque es más sano y además también es más barato. Pero siempre me hago un capricho por la calle sin ningún problema. Respecto a lo de qué echo de menos, por supuesto familia y amigos. Pero la verdad es que los amigos los tengo muy distribuidos por el mundo, así que viajar es una manera de ir viéndolos poco a poco y a la familia, por supuesto. De hecho, ahora estoy comiendo con mis padres y con mi hermano. Estar de viaje no significa no poder volver de vez en cuando a verlos. Incluso ellos se unen a mis viajes muchas veces. El año pasado nos vimos en Croacia y este verano nos vamos a ver en Finlandia otra vez. Si echo de menos tener una casa, la verdad es que no en absoluto. Sí que me gustaría tener un lugar donde poder desarrollar actividades más continuas. Por ejemplo, me gusta mucho pintar, dibujar, pero no puedo tener muchos materiales o no puedo ir a clases de dibujo. Entonces, bueno, y lo mismo me pasa con la música. Otra cosa que viene siempre en mi mochile sin lo que no podría vivir es este Guita Lele. Es una guitarrilla pequeña que me cabe en la mochila y que, bueno, me ayuda en retenerme. Yo solo me hago mis grabaciones y me lo paso bien de viaje. Si a mucho de menos el poder tocar con más gente y más instrumentos. Bueno, con este vídeo no quiero parecer, no quiero decir que todo el viajar es bonito, que todo es bueno, que todo es genial. La verdad es que viajando también puedes tener muchos problemas. Viajando estás más solo, viajando los problemas se pueden multiplicar emocionalmente. Y no solo eso, yo por ejemplo por el tema de viajar me he cogido enfermedades que a día de hoy me han cambiado la vida y ya no puedo vivir como antes por culpa de eso. Esto lo haré en otro vídeo, pero bueno, se pasa mal también. Puede ser muy complicado, por ejemplo, he cogido más cosas, me han atacado animales, me he cogido la fiebre del dengue en Tailandia, me he puesto la vida en peligro varias veces. Pero con todo esto quiero deciros que no lo cambio por nada, que no me arrepiento de nada y que estoy súper contento de haber tomado las decisiones que he tomado. Porque mi vida es muchísimo mejor desde que lo hice, porque soy súper feliz desde entonces, porque he visto lugares increíbles, he conocido gente espectacular. Y que, bueno, también me preguntáis que hasta cuándo va a durar esto, que si esto es para siempre, que cuándo voy a parar. Creo que esto es más bien un estilo de vida y que no sé si realmente se para o se detiene. Sencillamente, puede que algún día, dentro de poco, dentro de mucho me asiente, busque un lugar, una casa, pero seguramente con el tiempo vuelva a viajar. Me lo pide el corazón, me pide muévete, conoce, disfruta de la vida. Y con esto, viajando, creo que aprendí yo lecciones de vida muy importantes. Una de ellas es que cuantas más cosas tienes, menos valoras, que viviendo con poco, yo creo que se vive con más, en realidad. Y otra cosa es que el dinero, hay que invertirlo en experiencias, en pasarlo bien, en disfrutar, en vivir el momento. Y no en bienes materiales, no en cosas que al fin y al cabo no nos hacen más bien. Chicos, si os ha gustado este vídeo, os lo agradezco mucho. Es también gracias a vosotros por lo que estoy aquí, ha sido gracias a vuestras preguntas por lo que he podido montar este vídeo. Así que espero que os haya sido de ayuda, que os haya podido responder y que os haya gustado. Por cierto, muchas de las preguntas también han sido enfocadas sobre mi barba, sobre cuánto tiempo llevo sin afeitarme, cómo me la cuido, etc. Y también ha habido preguntas sobre cuánto tiempo llevo viajando. Así que quiero contaros una cosa, el día que empecé a viajar, el día que decidí dejarlo todo, también decidí dejar de afeitarme. Así que mientras esté de viaje seguiré teniendo barba y es una manera de medir cuánto tiempo llevo viajando. Así que quiero preguntaros, ¿cuánto tiempo creéis que llevo viajando? ¿Cuánto tiempo creéis que llevo sin afeitarme para tener la barba así? Dejadme vuestras respuestas en los comentarios y muchísimas gracias por estar aquí. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Suscríbete al canal!